¡Ey! ¿Y qué pasa esta manera? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva serie Y hoy, hoy desvelo el equipo que faltaba Sí, es el Eibar Es el Eibar, joder, es el Eibar, sí, 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 es el Eibar Liga base con el Eibar, Liga Master con el Madrid, con el Dortmund y con el Liverpool Serán las cuatro Liga Master que tengamos en un inicio En PES 2017, ¿vale? ¿Por qué coge el Eibar? Porque soy del Eibar y quería probar al Eibar este año en PES Ya que en PES 2016 no hice ninguna Liga Master con este equipo Pues este PES 2017 sí que he querido hacerla Y aquí la tenemos, aquí la tenemos Liga Master con el Eibar, aquí estamos Como estáis viendo ya he cambiado la formación Ya he puesto también bien el banquillo, he puesto ya las tácticas Y al poner las tácticas mirad cómo queda ese espíritu de equipo, ¿eh? Al poner las tácticas ha quedado con 49 de espíritu de equipo Cosa que es bastante baja, ¿vale? Aquí estáis viendo el equipo La portería tendremos a riesgo, porque tiene 5 puntos más que Joel, ¿vale? No hay más En el lateral derecho pues capa De centrales me he decantado por Alex Galvez, que es el mejor de todos Y después con 76 teníamos a Mauro Dos Santos y a Rami Se ha puesto a Mauro porque es más joven En el lateral izquierdo pues igual, teníamos a Junca y a Luna Los dos con 75, Junca es más joven, así que por eso me he decantado por él El centro del campo que veis, Escalante como medio centro defensivo Y arriba Dani García con Adrián González, ¿vale? Vamos a jugar con la 4-3-3 Yo ya he dicho que este año esta va a ser mi alineación, ¿vale? 4-3-3, contención, ¿vale? Va a ser siempre mi alineación O por lo menos voy a intentarlo Está Fran Rico con 75, pero bueno Dani García y Adrián pues son mejores, ¿no? Y arriba Pedro León, Inui y Sergi Enrich Se queda bebé fuera que me gustaría ponerlo Pero es que Inui tiene dos puntos más Así que en principio es mejor También he puesto a Sergi Enrich por delante de Quique García Y por lo demás hay poco más, ¿no? Ramiz está por aquí Leyen, Arbilla, Rubén Peña, Cristian Rivera Y bueno, Jota Peleteiro también está por aquí con 70 de media Y básicamente este es el equipo titular Suplentes, pues tenemos el portero que es Joel Como defensas tenemos a Ramiz Tenemos a Leyen como centrales Lateral derecho Arbilla Lateral izquierdo Luna Medio centros tenemos a Fran Rico A Cristian Rivera Y a Jota Peleteiro Y arriba tenemos a Bebé A Quique Y a Rubén Peña, ¿vale? Que puede jugar aquí también de extremo Bueno, más de interior derecho que de extremo Pero bueno Puede jugar ahí, ¿vale? Pues ya está Este es el equipo, ya ha cambiado todo, ¿vale? Está todo ya preparado Lo he dejado todo preparado Con el Madrid no lo hice Con este sí lo voy a hacer Y vamos a empezar, ¿vale? Estamos simplemente en primer día, ¿vale? No he avanzado nada Vamos a ver, ya sabéis que en primer día siempre llega una oferta Y es por Nano Pues Nano en principio se va a ir, así que... Vale, me gusta que llegue una oferta ya, así de rápido ¿Aumentar cuota de traspaso? ¿Podemos aumentar cuota de traspaso? Vale, pues Nano se va a ir del equipo Como veis estamos justos Tenemos 23 jugadores Y Nano se va a ir Así que tenemos 22 jugadores Hay que fichear ¿Vale? Es importante fichar a algún jugador ¿Qué podemos reforzar? Pues a ver, esto no lo he pensado Pero yo creo que la portería La portería yo creo que la podemos reforzar Y con un portero de garantías, ¿vale? Un portero de... Estoy pensando 80-81 Quizá Tenemos unos 20 millones, ¿vale? Para poder hacer fichajes Más o menos se puede decir que está bien Así que nada, vamos a por un portero A ver, valoración general Pues como he dicho, ¿no? Yo creo que entre... Voy a poner entre 78 y 82, ¿vale? Que haya ahí un pequeño margen Bueno, entre 79 y 82 Y la edad Vamos a intentar que sea joven, ¿vale? Un portero jovencito A ver, 25 años, venga 7 jugadores Tenemos 7 opciones A ver, Karius Eh... Vale Takarius Budla Ter Stegen Sergio Rico Areola Zoet Y Leali Vale Este jugador está libre Este jugador está libre ¿Por qué está libre este jugador? No lo sé No lo sé, pero tenemos portero Ya está No sabía que estaba libre Vale Vale, bueno A ver si nos vamos a interesar también por Sergio Rico Y Areola, ¿vale? Son dos porteros que también me gustan Y que veis aquí que tiene 3 3 barritas, ¿vale? Quiero decir que tiene más posibilidades Que otros de venir Vale, de momento nos interesamos por estos 3 Y yo creo que a uno de los 3 Lo podremos fichar Vale, vamos a avanzar un poco Vamos a ver si yo nos llegue alguna oferta más Aunque en principio, como digo, no voy a vender Vale Tengo los 22 jugadores justos No puedo permitirme vender a nadie Bueno, sí a Nano Pero ya está Día 4 ¿Qué pasa aquí? ¿Dispones de dos tipos de presupuestos? Sí, esto ya lo sé Vale Podemos pasar un poco de eso Vale Hay novedades con Sergio Rico Leali Con Areola no Y con Nano también hay novedades Vale Nano en principio se va a ir ya del equipo Es lo primero que vamos a hacer Vale Pues bien, está bien que se vaya ya del equipo Parece que podemos dar por dicho el acuerdo de traspaso Aceptar comisiones y Nano se va del equipo Estás desprendido de Nano Consulta el presupuesto de tu equipo Vale, el presupuesto ha aumentado un poco, no mucho Pero bueno, algo aumenta Y ahora vamos a aquí Areola, ¿qué? Merece la pena reabrir las negociaciones una vez más Vale, me dicen que continúe Vamos a continuar en principio ¿Veis? Este es el problema Que nos puede salir caro Vale Leali Leali está libre, tío Está libre, tío Vamos a fichar a Leali Leali en la vida real está libre No tengo ni idea Pero vaya, ni idea Este jugador ahora mismo no está cobrando nada Así que vamos a Vamos a decirle que baja un poco, ¿no? Una cosa Vale Hay un 84% Por favor, no falles Quiero Leali en el equipo A ver El presupuesto no es suficiente No sé qué Vamos a ver si podemos reducir un poco Vale Vamos a intentarlo al menos Es un 84% Es un porcentaje alto Vale El tema del portero yo creo que está hecho Y si puede ser Leali Que es gratis Pues mejor Vale, pues con un portero gratis Ahora nos podemos ir a por otra posición Esta posición Yo creo que puede ser un killer No, quiero un delantero killer Un tío que me marque goles Y que sea clave Vámonos a la búsqueda avanzada Y vámonos a ver Delantero centro Dado hasta 25 Yo creo que así está bien Y valoración 79-82 Yo creo que sí Más o menos los mismos atributos Que el portero que buscaba A ver qué encontramos Batshuayi por aquí Musa Incluso voy a bajar un poco la edad Para el delantero Voy a poner el 23 Voy a poner el 23 Un gran trego que me dura Que me dura unas cuantas temporadas Depay Depay además puede jugar de extremo Así que puede ser una buena opción Gabriel Gabriel Jesús Gabriel Jesús Gabriel Jesús Me gusta Me gusta Me gusta Vamos a negociar con él Además veis que está aquí Con 4 de 5 Hay posibilidades Yo me voy a negociar con Depay Vale, creo que no puedo negociar De momento con ninguno más Así que Yo creo que Depay Gabriel Jesús Yo creo que se puede venir Uno de los dos Y puede ser clave Puede ser clave Que se venga aquí a Leibar Por cierto Por cierto Que ya he grabado dos episodios De la Liga Masters de Madrid Y se me ha olvidado algo Me acabo de acordar Es Borja ¿Dónde me he dejado a Borja? Por favor ¿Dónde me he dejado a Borja? Quiero desplegar mi fútbol Dice Kappa Lo vas a desplegar Kappa Porque vas a ser El lateral derecho titular del equipo A ver Ojo Hemos bajado aquí Hemos bajado aquí lo de Leali Vamos a ver si podemos hacer algo más Tampoco me la quiero jugar Vale Pues Leali Te vienes al equipo Uf Sergio Rico acaba de subir a 82 Pero bueno Es que Leali Nos sale gratis Es que nos sale gratis Y nos da la posibilidad De fichar a otro jugador Y además que A ver Tiene 80 de media Para el equipo que tengo ahora mismo 80 de media Es el top Y Nui Tiene 80 de media Y es el mejor Y Leali ahora Va a ser el mejor Ahí está Vale Hemos gastado ahí En presupuesto salaria Pero no pasa nada Vale Sergio Rico Nos olvidamos Y Darío Hora también Nos olvidamos de estos dos Y vamos a ver Gabriel y Depay Vale Uf La ficha de este jugador Es Salta Uf Es que no nos llega Para pagarle la ficha Vamos a ver Vamos a ver Que podemos hacer Podemos reducir Cuenta de traspaso Pero es que Tenemos que reducir El salario anual Me da juego Es que no me queda Otra que jugármela Es que no me da Para pagarle No me da tiempo Para pagarle eso Ya no hay tiempo Para negociar La renovación Del contrato ¿A qué se refiere Con eso? No lo sé Pero nos sale Barato Depay E incluso Podemos reducir más Vamos a reducir La cuota De traspaso Depay Que nos puede salir Incluso más barato Lo de la negociación Me imagino que será Por parte de United Que ya no puede No tiene opción De renovarlo Creo Creo No me hagáis Mucho caso Tampoco Vamos allá Con el calendario A ver Todavía no llegamos Al primer partido Del Ica Ni falta que hace En esta serie Vamos a simular mucho Habéis visto Que tenemos 49 De espíritu de equipo Hay que subir los 50 puntos Así que Queda todavía Hay novedades Con Depay Uff Se ha roto con Gabriel Y Leali se ha unido Al equipo Pues ya lo estaréis viendo Ahí en En el tema De los jugadores Vaya Estaréis viendo que Ya está Leali por ahí Vale pues ahora mismo Pues se nos queda Riesgo Como segundo portero Y Leali como primero Lo que no entiendo Es por qué Joel Viene tan bajo Es que Joel Viene muy bajo Tío No sé por qué Exactamente Joel No es un mal portero Vale aquí está Leali ya Ya me lo ponen ahí Y Joel Lo siento mucho Pero Te voy a poner Transferible Ahora es el tercer portero Y la verdad Tercer portero Es algo Es algo Poco Poco necesario Vale vamos a intentarlo De nuevo con Gabriel Y Depay Me sale 12 millones Depay Me sale 12 millones Depay 12 millones Depay Es que no sé Si ficharlo ¿Cuánto tiene Depay De delante En el centro? Eso no lo sé Me da igual Me da igual Vale ya he fichado Depay Pues vale Me gusta eso Me gusta eso Vale Estoy pensando Estoy pensando Vale A este se le puede poner Segunda punta Vale Esto es lo que quería saber yo Vale ¿Qué pasa ahora? Vale Ahora vamos a tener Tres delanteros Serían Rich Quique Y Depay ¿Qué voy a hacer? Bueno es que Depay Depay tío No me ha quedado claro Depay ¿Cuánto va a tener aquí? A ver si va a tener la misma Que Serían Rich Y la he liado Da igual Hemos ido a la aventura Y ya está Vale No voy a vender a Quique No voy a vender a Serían Rich Voy a vender a Rubén Peña Vale Porque Rubén Peña Porque lo que puedo hacer Es poner Como suplente A Quique de delantero Y a Serían Rich Lo puedo meter aquí De extremo derecho Y cambiar la posición Y ponerlo de segunda punta Para que tenga Sus 76 Entonces El jugador que sobra Es sin duda Rubén Peña Jugador que voy a poner Ahora mismo Transferible Vale Bien Estamos avanzando bien Con el tema de mejorar El equipo y eso De momento Ha salido un jugador Y estamos a la espera De que salgan De que salgan Otros dos También ha llegado Dos nuevos Ha llegado un portero Leali Que ha salido gratis Y ha llegado un Memphis Depay Vámonos al mercado Vamos a mirar jugadores libres Porque se podría venir Alguno aquí Tope No renovar libres A ver Eh ¿Se puede ordenar esto Por valoración general? Vale Dinatal está libre Van der Bar Está libre ¿Close? ¿Por qué están estos jugadores libres? Close no está libre ¿No? O sí No tengo ni idea Pero hay un montón De jugadores libres De jugadores libres Eh De jugadores de primer nivel Algunos Aviati como portero Está por aquí libre Madre mía Madre mía ¿No? Oye a ver Dinatal está en declive Pero Dinatal Es Dinatal Y Alex como central Es Alex Es que Son jugadores buenos ¿Eh? Eso sí El problema es el presupuesto salarial Adiós Es el problema ¿Vale? Es el principal problema No me había fijado en eso ¿No se puede ajustar de alguna forma eso? Balanza del club aquí Ingresos por derechos de retransmisión Estos son los ingresos procedentes de los derechos de retransmisión Variarán en función de los resultados del equipo y de su clasificación final Estos son los ingresos procedentes de patrocinadores y otros acuerdos comerciales Variarán en función de los resultados del equipo y de la popularidad individual de los jugadores Ingresos por socios Venta de artículos de promoción Recautación por entradas No hay nada ¿No? Premio de campeonato tampoco hay nada Cuota de traspaso Salario anual Opciones de contrato Indenización por despido Salario anual No se puede Vale, aquí veis que resta todo el salario de los jugadores del equipo No se puede hacer algo con esto, tío Me gustaría hacer algo con esto No tiene pinta de que se puede hacer nada Vale, aquí veis que de momento la cuota de traspaso es de 827.000 Positivo Hasta que llegue el Depay, claro, que ya se pondrá negativo Y el salario anual es de menos 24.700.000 Si sale Ruben Peña, si sale Joel, pues mejorará Mejorará y tendremos más presupuesto Y a lo mejor podemos traer a algún jugador libre de estos más No lo sé No lo sé Vamos a seguir También estoy viendo que es clave y necesario Fichar a un centrocampista para suplente, quizás Porque para titular no creo que podamos fichar algo mejor de lo que tenemos Pero para suplente quizás sí Porque ese Cristian Rivera con 63 de media Cuidado Vale, novedades en las negociaciones con Alex Van der Waal y Di Natale Se rompen con Gabriel y Depay se une al equipo Vale, Depay se une al equipo A ver, Depay ¿Cuánta media tienes Depay de segunda punta? Vale, 78 Vale, vale, 78 Está bien Está bien, vale Tiene un centrado de extremo y 78 ahí de De segunda punta, vale Puedo ponerlo de hecho No, bueno, está bien ahí Está bien ahí porque Inui Inui baja 78 Ojo, ¿qué es mejor? ¿De Depay de segunda punta o Inui? De momento voy a dejar de Depay Vale Pues bueno, Inui y Depay como veis tiene la misma valoración prácticamente Los dos extremos izquierdos de 80 Y de segunda punta los dos tienen 78 Así que son dos jugadores prácticamente iguales Vale Inui incluso lo podría poner por el mediocampo, ¿no? Inui incluso podría ponerlo por el mediocampo Pero no, de momento no De momento yo creo que es mejor así Vale, pues el equipo va avanzando Me he escuchado ya a Depay, a Leal y dos jugadores que vienen para ser titulares Y Depay que es un jugador de gran nivel Que hasta hace poco en el United se pensaba que iba a ser el sustituto de Cristiano Después ha visto que no Que tampoco era para tanto En fin Estoy pensando, dejadme un momento Eh, Joel está ya transferible Sí, Joel sí Rubén Peña también Y ahora quién podría No, ya no hay que poner transferible a nadie más De momento Me gustaría poner a Cristian Rivera Porque con 62 y media ¿Cuánto he dicho antes? No sé si antes he dicho 62 o 63 No lo sé Eh, vale Vamos a renegociar esto Vamos a ver si podemos reducir un poco Eh, dos millones Un millón Es que no nos llega ni de coña, eh No nos llega ni de coña Vamos a intentar reducir Pero es que Ni siquiera reduciendo Vamos a llegar Hay que vender Hay que vender, ¿vale? Ahora mismo el objetivo es vender Si aquí se pudiese Se pudiese hacer como en FIFA Que ajustas eso Pues, pues mira Pero no, no se puede hacer O yo no sé A lo mejor sí se puede Vale Hay bastantes más jugadores libres por aquí Adiós ¿Qué ha pasado con los tres que yo he mandado ofertas? Ni idea Tenemos aquí a Alex Song Seseñón Envilar Joder, realmente hay jugadores buenos, tío Joder, hay jugadores muy interesantes, tío ¿No puedo negociar con nadie más o qué? No Pues vamos a seguir Vamos a seguir, ¿vale? Ahí está Depay Ojo Depay con la equipación de Leibar Madre mía Qué máquina, tío Qué máquina, de verdad ¿No habéis dicho que en la Liga PU? Eh, haga la Bundesliga Vale Vale, voy a esperar a ver si sale algún option file, ¿vale? A ver si alguien lo hace Y yo solo tengo que instalarlo, ¿no? Porque es que yo hacerlo No sé No sé de dónde voy a sacar tiempo Capa Sube a 77 Vale, me parece bien Me parece muy bien Primer partido de Liga ahí para Sevilla Joder Empieza ya la Liga, ¿eh? Empieza ya la Liga Y el equipo que Sigue con... Ah, el espíritu de equipo ha bajado más todavía Al poner a Depay y a Leali Me parece muy bien Me parece perfecto Eh, es broma, ¿eh? Es broma No se lo crea nadie A ver, vamos a ver opciones generales Eh... Ya ayer fuimos a un partido profesional Vimos que era demasiado difícil Así que vamos a ir en juvenil Que es una dificultad menos Bueno, ya ayer no Claro, ayer grabé yo el episodio de Madrid No Eh, lo habréis visto hoy Vamos a ponerlo en juvenil Tiempo mínimo Y vamos en modo entrenador Partido contra Sevilla Primer partido de la Liga Y el equipo que Bueno, como está el equipo de Moral y todo eso Mirad, pues realmente no está mal ninguno Me parece bien Bueno, Joel está mal Pero Joel es normal, tío Ha pasado de ser el segundo portero A estar transferible Y en la puerta de salida para irse Eso no pena, Joel Pero eso es lo que hay Y es que no hay más Consejos para el juego Dame, dame consejos Todos los que quieras Vale, estamos ya aquí en Ipurua Estamos en Ipurua Miradlo, Ipurua Liga española e Ipurua No es Ipurua No se le ha estado de oficial Pero bueno No pasa nada, vale No pasa nada Pues ahí vamos con el partido Vamos a darle para que pase esto ya Ojo, está jugando Sirigu, eh Sirigu jugando en Sevilla Por delante de Sergio Rico A lo mejor por eso me lo quería venderlo ¿Quién sabe? De momento tiene el valor de Sevilla Vale, corta ahí Vale El partido es difícil, ¿vale? Sevilla lógicamente superior Pero yo creo que podemos A lo mejor sacar un empate E incluso ganar ¿Por qué no? Ojo de Pai Ojo de Pai Ojo de Pai Lo ha hecho muy bien de Pai ahí Adrián Adrián no ha tirado Adrián no ha tirado Ha tenido la oportunidad de tirar Y no lo ha hecho Vale Gonzalo Pedro León Fuera de juego Vale Fuera de juego De Daniel García No pasa nada No pasa nada Ojo de Pai De Pai presiona ahí Hombre De Pai No veo que senta los colores De Pai, eh No, hombre Es broma, eh Es su primer partido Hay que Hay que tener Confianza 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 en él Y en el equipo Que tiene ahora mismo 49 de espíritu de equipo ¿Vale? A ver Vamos a ver si el equipo Se viene arriba un poco Y no sé Creamos alguna ocasión de gol Ojo, ojo, ojo Pedro Capa de nuevo Dani García Adrián De Pai No tiran, tío No tiran Ese problema de la táctica Esta que tengo puesta, eh Tengo puesto contra Tarque Pero tengo puesto Lo de pase corto Si pones lo de pase corto Pasan demasiado, tío Y hay veces que Tienen que tirar y no tiran Tienen, tío Mirad, otra vez han perdido El balón ahí sin tirar Van tres así, eh Van tres así Al menos que yo haya contado 0-0 la primera parte Eso es lo que digo No tiran, tío No tiran, joder No tiran Les falta tirar Les faltan mucho Espero que cuando aumente El espíritu de equipo El equipo tire más No, no tiene nada que ver eso Porque eso es tema de las tácticas Pero No sé, la verdad es que la táctica La veo que está mal hecha Porque eso de Es contraataque, tío Si es contraataque Tienes que tirar rápido No te puedes poner ahí A perder el balón Marca en Sevilla La primera que tiene, tío Mi equipo ha tenido Tres ocasiones claras Y ninguna ha tirado Lo he dicho Sevilla era superior Pero es que El equipo desaprovecha Pero es que el equipo desaprovecha Las oportunidades, tío Y es que si pongo Valor largo Si pongo pases largos En vez de pases cortos Coge y juega Al pelotazo Y así tampoco, tío ¿Qué están haciendo, tío? ¿Qué están haciendo, tío? Saca del balón de ahí, hombre Aquí está Pedro León Allí solo Vale, vale, vale Ahí la tienes Ahí la tienes Tira ahora ¡Tira ahora! Ahí está Marca de Pai Marca de Pai El 1-1 Vamos Joder Hay que confiar, tío Hay que confiar Vale, voy a quitar a Pedro León Que está aquí Convanzado Gana 4, pilla desde 6 No, por así Vale, incluso si lo puedo poner Igual lo dejo así Vale ¿A quién más puedo sacar? Puedo sacar a Fran Rico Aquí todo a Dani García Y yo creo que ya está Vamos a dejarlo así Voy a hacer solo un par de cambios Vale, vamos con Con el resto del partido Marca gol, traspasa en profundidad En alto Sí Cuidado Sevilla Vale Vale, la sacan Y menos mal Ojo La lleva Inui Centra la Inui No, no lo centra La pierde O sea que le van a parar Para nosotros Vale, vale, vale Ojo, todavía no ha acabado el partido Todavía no ha acabado el partido Ni hemos empatado Ni hemos ganado Ni hemos perdido Todavía no Pero puede pasar cualquiera De las tres cosas, vale Un gol puede cambiarlo todo A ver Fran Rico Ojo toca con Bebé Que acaba de entrar Capa Depay No le llega el balón a Depay No le llega el balón a Depay ¿Qué pasa ahí, tío? Hay dos jugadores presionando Y se la lleva el de Sevilla Ojo, 1-2-90 Que no marque Sevilla ahora, eh Que no marque Sevilla ahora Vale, pita el final Bueno, no pita el final Pero se ha quedado dando para nosotros Vale, pues parece que va a acabar Y acaba el partido 1-1 No está mal No está mal Porque es Sevilla Es fuerte Pero yo creo que podríamos haber ganado, eh Veis que hemos tirado un tiro a puerta a cada equipo Pero mi equipo ha tenido Ha estado en tres ocasiones Con el balón dentro del área Y no ha tirado, tío Ha faltado el tiro Depay, hombre del partido Con 8 de valoración Muy bien, tío Depay Muy bien Depay Vale, pues no ha ido mal en todo, ¿no? Es un equipo fuerte en Sevilla Por cierto Habréis visto que aquí En vez de poner Aquí en el fondo Estaréis viendo que en vez de Poner el tema de los títulos He puesto posición en liga Y máxima ronda en copa Lógicamente, ¿vale? No voy a poner títulos Si estamos con el Eibar, ¿vale? En principio no vamos a ganar títulos Este equipo El objetivo de este equipo Es la permanencia Y es nuestro objetivo, ¿vale? Yo no busco más allá Del objetivo real De un equipo Que a la larga Sí que pueda buscar Un objetivo mayor Sí Pero en principio El objetivo es mantenerse Vale, mi objetivo es Pues más o menos He puesto 14 He puesto 14 para arriba ¿Vale? Ese es mi objetivo Vale, hay novedades Dinatal ha rechazado Podríamos intentar continuar La de Alex ha bajado La de Van der Bar también En Mila Vamos a intentar bajarla también Y de momento No podemos hacer nada, tío Me habéis dicho Que utilice los ajedadores Pero De momento no sé No sé cómo va la cosa Así que Lo vamos a dejar ahí Un poco apartado Vale Tema fichajes Tema fichajes De momento nada, ¿no? Porque Tenemos 9 millones Que 9 millones No es poco Pero no sé yo Si podemos fichar algo Voy a buscar un medio centro Edad Pues edad Vamos a poner Una joven, tío Busco un medio centro joven Y que tenga un poco más Que Cristian Rivera Vamos a poner de 70 A 70 a 72 Venga Me parece Una buena franja Vale, a ver qué encontramos Ojo Davies 18 años Vale, vamos a intentar A ver si se quiere venir Y si no, también podemos Intentar pillar Algunos cedidos No puedo negociar Con nadie más Ni siquiera una cesión No me dejéis No me dejéis De negociar Vale, pues nada Vamos a avanzar Vale, vamos a Vamos a avanzar Consejos para el juego Sí, sí, sí Vale, todo lo que quieras Dame todos los consejos Que tú quieras Máquina ¿Vamos a llegar a la convocatoria? No, vamos a llegar A este día 19 de agosto Vamos a ver qué ocurre Novedades con Dinatales Con Davies Se ha roto con Envila Pues vale Pues vale Sí, sí hay tiempo De negociar condiciones Reducir salario Ahora quiero cobrar más De lo que quería cobrar La primera vez Me parece perfecto Sí, perfecto Me parece Tenemos un problema ¿Cómo que no habéis Dispongo del presupuesto suficiente? Sí que dispongo Sí que dispongo Sí que dispongo Lo que no dispongo Es de presupuesto salarial Pero qué pasa ¿No me van a dejar De hacer el fichaje? ¿O qué? Tío, después eso Eso se va recuperando A lo largo de la temporada Vaya Eso se podía hacer En PES 2016 Quedarme en números Negativos Pero Después Te vas recuperando Déjame recuperarme ¿Vale? Déjame Déjame estar negativo Y después recuperarme Por favor Oferta por Peña Dos jugadores internacionales ¿Quiénes son? Uno es Inui Con Japón ¿Y el otro quién es? Aquí El otro es Ah, claro Depay con Holanda Bueno, pues Tenemos un par de jugadores internacionales Poco a poco Poco a poco Iremos haciendo un equipo O Intentaremos hacer un equipo Totalmente internacional Vale Oferta por Rubén Peña Vale Rubén Peña Lo he puesto antes Transferible Así que es un jugador Que creo que se vaya Y si se va mejor Porque así podemos Ganar un poco más De presupuesto salarial Y a lo mejor Pues nos da Nos da para fichar a alguien Más Seguimos Joder El siguiente partido En casa Contra el Madrid Hombre Hombre El Real Madrid Pues yo creo que lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Vamos a llegar al día del partido Vamos a ver si hay novedades En alguna negociación Y lo dejamos ¿Vale? Si hay novedades Con Dinatal y con Davis Vale Voy a comprobar Si me deja de fichar a Davis Por favor Déjame fichar a Davis No me deja Es que No me deja quedarme Negativo ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas Quedarme negativo Tío? Me gustaría Poder ajustar Esto del salario Tío Eh ¿Cuánto vamos a liberar Con Rubén Peña? 600.000 600.000 Más Lo que tenemos ahora Serán 700.000 No me da para Sigue sin darme Para fichar a este jugador Tío Esto es jodido Esto es jodido Esto es jodido Presupuesto salarial No está No está equilibrado Bueno A lo mejor Si está equilibrado Pero como me he fichado A Leali gratis Pues Se ha desequilibrado Se ha desequilibrado Un poco ¿No? Aún así Quiero fichar a Davis Porque tiene 72 media Con 18 años Y sin duda Puede ser un mejor Reserva Que Que Cristian Rivera Bueno Puede ser un mejor Suplente que Cristian Rivera E incluso que JPT Así que Es un jugador clave Y que me vendría muy bien Para el equipo Ahí tenemos al Real Madrid Y Esto ya lo veremos En el próximo episodio ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Este primer episodio De la serie Empezamos con el Eibar A algunos a lo mejor Se lo imaginaba A otros a lo mejor no Pero bueno Es uno de mis equipos Y Lógicamente Quiero hacer una Liga Master Con él El espíritu de equipo No ha subido por el partido De antes Vale Creo que no voy a volver A hacer cambios Durante los partidos En fin Espero que os haya gustado Este episodio Que es el primero Sabéis que podéis dejar Muchos likes Por eso de que es el primer episodio Todo eso Y nada más Espero que os haya gustado Como han dicho Y nos vemos En la próxima cracks Adiós